Soy muy afortunado y me gusta lo que hago No lo voy a negar Yo crecí entre el ganado, montando mi caballo Mi sueño era triunfar Entre cerros y llanos, eso sí muy temprano Me enseñé a trabajar Al paso de los años, las cosas han cambiado Hoy puedo disfrutar Nada fue regalado, te lo juro mi hermano Trabajaba de más El campo cultivando y engordando ganado Pa' dinero ganar Cien por ciento ranchero De botas y sombrero Y a veces con cuaraches Me gusta ser sincero Y aunque hoy tomo botella Ayer bebí en mi guaje Cien por ciento ranchero Amigo verdadero Y hombre de trabajo Con mi gente soy leal Y hablando de mujeres Me cae que no me rajó Y rancherote, rancherote Así como mi papá Y es la fascinante Soy muy afortunado Y me gusta lo que hago No lo voy a negar Yo crecí entre el ganado Montando mi caballo Mi sueño era triunfar Entre cerros y llanos Eso sí muy temprano Me enseña a trabajar Al paso de los años Las cosas han cambiado Hoy puedo disfrutar Cien por ciento ranchero De botas y sombrero Y a veces con cuaraches Me gusta ser sincero Y aunque hoy tomo botella Ayer bebí en mi guaje Cien por ciento ranchero Amigo verdadero Y hombre de trabajo Con mi gente soy leal Y hablando de mujeres Me cae que no me rajó Con mi gente soy leal Cien por ciento ranchero Andrés Y yo como hombres Yo no me rajó Y yo como hombres Y yo como hombres Y yo como hombres CC por Antarctica Films Argentina